Que de banda que favorece Ahora sí, al equipo de José Manuel Gómez Chiri Por cierto, hablábamos del Peña Sport Del Peña, no, la Peña Sport, perdónenme Peña Sport, Fútbol Club, con el centro colgado La deja a la posición de Iago Iago con el remate, gol ¡Madre mía, que maniobra, gol! ¡Gol! ¡Diago Bezeiro en el 14 de partido! ¡Marca el ariete del Club Deportivo Laredo! Peña Sport, 0 ¡Club Deportivo Laredo, 1! Pues no avisó demasiado, ¿eh? No avisó demasiado el Club Deportivo Laredo Y a la primera de cambio La manda a guardar Iago Bezeiro, minuto 14 de partido Peña Sport, 0 Club del Peña Sport, del Peña, no La Peña Sport, perdónenme Peña Sport, Fútbol Club, con el centro colgado La deja a la posición de Iago Iago con el remate, gol ¡Gol! ¡Gol!